La iniciativa la han llamado Teteada, Teteada Masiva, por esto como comentas vos de que han prohibido a una mujer y que yo sé que no solamente ha pasado allá, o sea, esto ha trascendido más, acá también ha pasado, conozco por amigas y es como que molesta un poco que algo tan natural y biológico se prohíba cuando es alimentar a nuestro hijo. Y en realidad todos somos mamíferos, ¿no? Todos los mamíferos animales dan el alimento a sus crías y nosotros también. Entonces no sé por qué la ven como algo tan perjudicial o malo y la idea es acompañar a esto que se hace a nivel nacional, en Catamarca también, estar presente y acompañar. Yo no la llamo Teteada, sino encuentro a amamantar a nuestros pequeños. La lactancia, según la OMS, es exclusiva hasta los seis meses, pero también es ideal hasta los dos años. Así que toda mamá que esté dando el pecho, la invitamos a que venga y también a todos los que quieran apoyarnos, ¿no? Médicos, padres, abuelas, porque esto tiene que ser tarea de todos, no solamente de la madre, porque si no tiene el apoyo de los policías, del gobierno, porque necesitamos licencias más largas, necesitamos mucho trabajo para que la madre pueda, no solamente se beneficie a la madre, sino también al niño. Y así toda la población, porque vamos a tener niños más sanos, madres que se recuperan más rápido, y de beneficios podemos hablar muchísimo. Licenciada, bueno, aprovechemos un poquito, usted es especialista en la materia, para que nos cuente los beneficios de la lactancia materna. Bueno, son muchísimos, y entre ellos hay, por ejemplo, Previene, se está estudiando, yo reciente comentaba de que uno estudia, yo tengo acceso a servistas científicas, entonces siento que se conoce mucho y se estudia mucho en Harvard y demás, investigaciones científicas, de todas las cosas buenas que tiene la lactancia materna, pero está muy lejos lo que se sabe científicamente a lo que llega a las mamás. Entonces estas instancias de poder hablar y llegar a ustedes a través de la tele, la radio, el diario, está bueno porque así uno puede tomar una decisión acorde al momento de tener su bebé, ¿no? Y entre los beneficios, por ejemplo, Previene Leucemias, ayuda a, evita muertes súbitas, previene muertes súbitas, o sea que no estamos hablando de cosas tan simples, ¿no? Es muchísimo. Sumado a que esto se sabe que tiene todos los nutrientes que el bebé necesita, la cantidad y las calorías que necesita, la mamá también transmite en la leche la inmunidad al bebé, también entre eso la mamá también se recupera más rápido porque las hormonas, todo esto es un mecanismo hormonal, no hay mamá que no tenga leche, porque es todo un mecanismo hormonal, ¿no? Todos estos de los mitos de que no tengo leche, mis pechos son más chicos, todos esos son mitos y la idea es borrarlos y apoyar a la madre. Por eso yo decía, no es lo mismo una madre que quiere amamantar a la que quiere y no puede, ¿no? La que no quiere, bueno, es decisión de ella, pero la que quiere y no puede es porque le falta información y apoyo. Entonces esta movida apunta a eso, a apoyarla, y no solamente desde la presencia, sino también desde el acompañarla, porque a mí me pasó, yo no solamente soy profesional, sino también soy madre. Y cuando yo veía las imágenes, es hermoso ver a las mamás en las fotos, dando el pecho con el bebé regordete, pero es difícil, cuesta mucho, y yo estaba muy decidida a hacerlo, pero cuesta, cuesta, duele. Entonces el tema es el apoyo de la familia, de la pareja, de la sociedad. En este caso no hubo nada de apoyo porque en la plaza, en la vía pública, no la dejaban, cuando es como estamos diciendo que es algo tan natural, ¿no? Pero bueno, la idea es apoyar esto de que, yo digo algo muy personal mío, yo creo que si hubiera más niños amamantados y más tiempo junto a la madre el primer año de vida, habría menos violencia, menos guerras, menos muertes y demás, porque la mamá transmite todo el amor, es contención, es abrazo, es alimento. Entonces, de beneficios podemos hablar muchísimos. Licenciada, bueno, vamos a decir el lugar, el horario. El lugar va a ser la plaza, la plaza 25 de mayo, el sábado, como en todo el país, que es el sábado 23 de julio, a las 16 horas. Ahí citamos a todos los que quieran acompañarnos para este encuentro de amamantamiento o teteada masiva, como lo titularon. Y bueno, estamos invitando a todos para que vengan y nos acompañen.